La pregunta del martes santo queremos saber que Cristo llora ¿Qué más? No lo sé ¿Seguro que no? Seguro, seguro ¿Ni una pista? Eh... Yo te voy a decir, ahora si no... Yo te doy una pista Visten de naranja, visten de celeste y blanco Que salen de una puerta ojival San... ¿San Gonzalo? ¿San Benito? San... no lo sé No lo sé ¿No? Yo no conozco a ninguno ¿Seguro que no? Los hay, ¿eh? Sí, ¿no? No lo sé No lo sé Ofú, cuando llueve digo yo Ni idea, porque es que no he visto nunca un paso ¿No? Siempre aquí trabajando La respuesta que buscábamos era el Cristo de la Salud Y buen viaje de la hermandad de San Esteban Ese es el único Cristo de la Semana Santa Que llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!